Y nos gusta o no, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestras vidas y para las siguientes generaciones pues será una herramienta cotidiana. Por eso conviene saber cómo utilizarla, pero también que los niños y las niñas sean parte de este aprendizaje. Platiquemos de esto con Emilio Saldaña Pizu. Mi querido Pizu, ¿cómo estás? Nosotros estuvimos en carta y ahora los niños tienen inteligencia artificial. Es fantástica la analogía que acabas de hacer. Qué gusto saludarles. En efecto, hoy el alcance de la inteligencia artificial lo hemos platicado varias veces juntos en tu programa. Es enorme y el potencial que tiene en el caso de niñas y niños tiene varias cosas que me gustaron mucho y que me llamaron muy positivamente la atención. Digamos que comenzando porque es un ambiente muy controlado en donde no interactúan con nadie más, por lo que no hay encuentros no deseados con nadie. Y la otra es no hay la posibilidad de tener acceso por lo pronto a imágenes y con ello se reduce la posibilidad de tener un falso positivo que nos pudiera hacer sentir o a nuestras hijas o hijos incómodos. Y eso me encantó. Pero además el brinco, el chapuzón que se dan en una plataforma de generación de conocimiento espectacular, espectacular. ¿Y cómo sería esto? O sea, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial para dar a conocer o dotar de habilidades a los niños? Cosa que a nosotros nos tocó en Encarta, como bien lo decía Alejandro. No tuvimos esa facilidad. ¿Cómo funciona esto para los pequeños? Parte de las habilidades que tiene en este caso ChatGPT es que a través de tanta información y la capacidad que tiene de generar contenidos e información, tú puedes acotar el universo de palabras y de explicaciones y de temas que trate de acuerdo a los niños o niñas en su edad. Pero puedes generar dinámicas muy divertidas porque puedes pedirle distintos tipos de interacciones que miren van desde hacer historias, hacer canciones, ayudarnos con distintos temas. Yo hice tres ejercicios que les quiero compartir ahorita y a quienes nos estén acompañando puedan tomarlos en cuenta para usarlos con sus hijas y sus hijos, pero ya van a ver que la idea va a ser reproducida en muchos sentidos. La primera es, por ejemplo, simular que en este caso soy un niño que tiene ocho años o una niña que tiene ocho años y cuando queremos acercarnos a la ciencia, a veces una respuesta a una pregunta puede complicar mucho más las cosas. En este sentido ChatGPT funciona espectacularmente. Le preguntamos, soy un niño de ocho años, la saludamos, le dijimos hola, soy un niño de ocho años y quisiera saber por qué el cielo es azul y ahorita van a ver a continuación la respuesta que nos dio. Y la intención es que a través de un lenguaje natural, como estamos viendo en pantalla, a través de un lenguaje sencillo, ser amables, pedirle las cosas literalmente como lo hemos visto en películas de ciencia ficción, como hablarías con un robot, pero además ser amable y ser cortés, al pedirle las cosas de esta forma y aclarar la edad, ojo, aquí el gran tip es aclarar la edad de quien queremos la respuesta, hacerle la pregunta y las interacciones son espectacularmente interesantes. Perfecto, pues vamos a ver parte de estos ejemplos que nos comentabas, como este, el de el cielo azul, para ver cómo sería la respuesta que nos va generando. Mira, ahí está Pizu, así es como... Ahí está, le estamos haciendo la pregunta, exactamente. Le estoy diciendo, soy niño de ocho años y quisiera saber por qué el cielo es azul. Ahí está, ahí está arriba. Pregunta corta, muy clarita, exactamente. Y mientras está generando la respuesta, hay cosas que se van a apreciar mucho. La primera es, como decía, que el lenguaje va a estar adecuado a la edad de la persona que estamos haciendo la pregunta. Y esto ya de entrada es un primer gran paso en tranquilidad, en conveniencia y en facilidad de entendimiento para nuestras hijas y para nuestros hijos. Por otro lado, desde ahí puedo continuar con la conversación acerca de más dudas al respecto y la plataforma va a estar entendiendo perfectamente el que le dijéramos nuevamente, pero por qué azul, ¿no? ¿Por qué no otro color? Y nos respondería, ah, bueno, porque el azul y el ozono y toda esta cuestión. Y una segunda interacción, perdón. Y oye, y lo que me encanta de esto es que la inteligencia artificial no se va a enojar, no se va a enfadar, no se va a aburrir porque no entiende el niño, que es lo que nos sucede a los adultos cuando nos están pregunta y pregunta. Claro, totalmente, al contrario, va a generar cada vez respuestas que busquen de alguna forma atender la duda que tiene. En este otro tipo de interacción, lo que personificamos fue dos cosas importantes. Le dijimos que éramos una niña de 10 años, pero además le pedimos también que simulara ser una persona. Y este es un ejercicio padrísimo. En esta ocasión le pedimos que simulara ser Miguel Hidalgo. Y siendo Miguel Hidalgo, nos respondiera qué es lo que consideraba los tres eventos más relevantes de la independencia de México. Y miren lo que nos contestó. Estamos viendo a cuadro igual. Generamos la pregunta, de nuevo, haciendo énfasis en la edad. En este caso le pedimos, quiero que seas el personaje que ustedes seleccionen y que a partir de ahí me respondas. Y en este caso le dijimos lo que consideres los eventos más relevantes de la independencia de México. De nuevo, las respuestas. Dígame. Y las ventajas y desventajas de este tipo de funciones para los niños, para los papás, pues serían claramente grandes. Porque como bien lo comentaban, a lo mejor nosotros no nos sabemos explicar a una edad adecuada para los niños. Entonces, al decirle precisamente la edad, es lo que nos dices. Es como el punto que nos puede ayudar a todo. Decir, soy una niña, tengo 10 años y quisiera saber por qué el cielo es azul o por qué, quién fue Miguel Hidalgo. Entonces, de una forma sencilla, clara, digerible para su edad, lo va a estar entendiendo. Esas serían las ventajas. Pero siempre hay desventajas, querido Pizu. ¿Habría una desventaja en esto? Por supuesto, por supuesto. Algo muy importante que decía desde el principio, el acompañamiento a nuestras hijas e hijos con estas plataformas es crucial. No los dejaríamos solos adentro de un estadio de fútbol, dentro de un concierto y regresar por ellos si son muy pequeños, por todo lo que implicaría. Lo mismo implica este tipo de plataforma. Hay que estar ahí con ellos para certificar que el uso sea un buen uso y un uso educativo. Y por otro lado, el uso excesivo de este tipo de plataformas, por supuesto que pueden empezar a generar cierto tipo de pereza mental, de adicción. Bueno, pues para qué hago algo si ya sé que se lo puedo pedir a la plataforma y querríamos provocar lo contrario, generarla como una forma de estímulo. Y por otro lado, la importancia de en todos los casos no compartir datos personales dentro de las interacciones que tengamos. La edad en este caso y el género son importantes, pero fuera de eso, ni en dónde vivimos, ni quiénes son nuestros familiares, ni a qué escuela vamos. No compartir datos personales para tener todo tipo de precaución, como siempre, al respecto. Así es, totalmente de acuerdo, como padres, como maestros, como hermanos, siempre estar al pendiente cuando hay un pequeñito. Querido Pizu, como siempre, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Es un placer estar con ustedes. Que tengan muy bonito fin de semana. Buen fin de semana, querido Pizu. Muchas gracias. Gracias.